Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo agregar saldo a tu Google Play. Bienvenidos a comohacer.com Google Play o Play Store, como bien sabemos, es nuestra tiendita de confianza si tenemos dispositivos Android, en donde podemos descargar aplicaciones, juegos, libros, música y mucho más. Es posible que hayas notado que hay contenido que es pago, es decir, hay aplicaciones que son pagas, hay juegos que son pagos o puedes comprar mejoras o también cambiarte a pro en ciertas aplicaciones. Seguramente te estás preguntando cómo puedo vincular el dinero y hacer pagos de manera segura. Y aquí es donde te cuento, Play Store nos permite vincular tarjetas de crédito o códigos de tarjetas de reglado. Podemos canjear el código y de esta manera tener un saldo. Si de pronto te preguntas dónde adquirir estas tarjetas, puede hacerse por internet o también conseguirlas en supermercados de grandes cadenas. En muchos países, si no es en la mayoría, las puedes conseguir incluso junto con otras marcas como Netflix, Spotify o incluso YouTube. Estas ya tienen un valor que es el que pagas en caja por ella. Y cambiando el código, ese es el saldo en dinero que vas a tener en la Play Store y así puedes adquirir estas actualizaciones o estas aplicaciones que estás deseando. Otra opción es por tarjeta de crédito. Y si quieres saber cómo podemos llegar al proceso de recargar nuestra cuenta, ya sea con el código o vinculando nuestra tarjeta, te voy a enseñar el paso a paso que la verdad es muy sencillo y no demora más de un minuto. Así que amigos, acompáñenme. Bueno amigos, acá nos vamos a ir a nuestra área de Google y vamos a entrar en Play Store. Vamos a hacer clic en donde está nuestra fotito y acá vamos a ingresar en donde dice Pagos y Suscripciones. Una vez dentro tenemos varias opciones, pero vamos a entrar en Formas de Pago. Y acá es donde vas a encontrar lo primero, cuánto saldo de Google Play tienes. Google Play en sí es la entidad financiera que nos ayuda a mantener controlado el dinero. Te va a aparecer la moneda de tu país y fíjense que yo lo tengo en cero. Si tú tuvieras dinero, te aparecería el monto o el saldo a favor. Abajo tenemos la forma de los pagos. Puede ser por la tarjeta o por el código. Para recargar Google Play lo que tenemos que hacer es canjear código. Y acá como ven vamos a ingresar el código de esa tarjeta que les mostré o que les comenté anteriormente. Acá les estaré mostrando una foto de cómo se ve por lo general. Y como ven uno ingresa el codiguito que tiene o también lo puedes escanear porque tiene un código de barras. Y ya automáticamente se va a ver reflejado en la parte superior el valor de tu tarjeta. Y si tú no logras conseguir estas tarjetas en tu país de residencia, solo tendrás que hacerlo con una tarjeta. Colocas el número, el código de verificación, fecha de vencimiento y listo. Cualquier cargo o compra que hagas se hará directamente a la tarjeta. Listo amigos, como ves te dije que menos de un minuto para poder recargar tu cuenta de Google Play a través de Play Store. Espero que esto haya sido muy útil y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita.